Se viene Barriavillo de Arriba Arriba la historia De la noche que el domingo Haré claridad tus sueños Contraremos a la iglesia Para hacer al grito dueño De la noche sigo blando Tus flores de grandes manos Todos estarán llorando Tus padres y tus amados En el día del reto Haremos una promesa Contraremos toda la vida En la chica es amor pobreza Y cuando nos hacen así Vivaremos con la esperanza De la vida con jamás Amor y tomar de alianza Es el barriavillo Con nuestro nombre grabado Es el barriavillo Para los temporados Es el barriavillo Con nuestro nombre grabado Es el barriavillo Para los enamorados Por lo 외ado ¡Es el barriavillo Amor, amor, dime la verdad! Sí, sí ¡Es el barriavillo! ¡Es el barriavillo Amor, amor, dime la verdad! ¡Es el barriás! ¡Así! 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 Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 con tanto amor y hoy solo te llevas y en la hora te viviré ¡Suscríbete! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Señores! ¡Erico! ¡Erico! ¡Hasta aquí, señor! ¡Eso es un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuantos encontramos en el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es un ¡Veals! 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 Un aplauso al público, a los seguidores, a los solquitos de Daniel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.